¿Qué tal Estilocatas? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablar acerca de un actor que me parece interesante este punto de vista que nosotros queremos compartir con ustedes. Escuchen atentamente Estilocatas. No es que odiemos a Robert Pattinson, sino que sentimos un poquito de envidia al saber que este actor inglés poco a poco dejó de ser el rompecorazones de una cuestionable saga juvenil para convertirse en un actor de cine artístico e independiente. Además, dejó de gustarle a las adolescentes para gustarle ahora más a las mujeres en general. Hoy en Estilocracia, profundizaremos en este actor que recientemente ha callado las bocas de todos sus críticos y entenderemos por qué gusta tanto a las mujeres. Algo podemos aprender de él. Robert Pattinson es inusual. Él mismo reconoce su inusual imagen como estrella de cine. Él no es el clásico actor con atributos corporales excepcionales y varoniles, sino todo lo contrario, pues Pattinson es un verdadero niño bonito que tiene una figura esbelta y rasgos suaves, casi femeninos. Hollywood no busca en los actores tales rasgos para dramas psicológicos o de acción, sino para cintas dirigidas a mujeres. Y este es uno de los motivos del por qué fue tan criticado por el público masculino. Solo era un niño bonito sin talento alguno. Pero Pattinson es sincero. Otros actores sufren de falsa modestia. Pattinson afirma que él no es totémico, como otros personajes principales tradicionales del Hollywood. De hecho, él ha sido sincero y receptivo a las críticas, alegando que, en efecto, él no sabe actuar. No como los críticos esperan, pero que hace todo lo posible para que sobrepase las expectativas. Por otra parte, Pattinson ha admitido odiar la saga Crepúsculo, pero que está muy agradecido por ponerlo en el radar global. Él es divertido. No hay dos cosas que más les encanten a las mujeres de un hombre que la sinceridad y, sobre todo, el sentido del humor. Y Robert Pattinson tiene esas dos cualidades, pues es un hecho que el británico no puede dejar de ser bromas en momentos inesperados, rompiendo con la imagen imperturbable que tiene críticas sobre él. Es todo un caballero. Junto a la figura casi andrógena que vuelve locas a las mujeres, la sinceridad y modestia, así como su ocurrente sentido del humor, Robert es conocido en el medio por ser un caballero, una característica que lo convierte en uno de los favoritos del medio y del público femenino. Ni Chris Evans ni Henry Cavill pueden con Pattinson, quien con un simple gesto acapana toda la tensión. Compromisos Pattinson es un hombre comprometido con su carrera, pero también a sus gustos e ideales personales. Ha trabajado en donde ha querido. Ha participado en más de 30 proyectos de cine ensayístico y de arte, de grandes producciones a producciones independientes. Ha interpretado a personajes complejos y excéntricos, tales como un príncipe, un estafador, un astronauta criminal con un bebé, etc. La carrera de Pattinson no solo se resume a un papel de saga juvenil. Al día de hoy, los críticos aplauden sus decisiones y esperan un portentoso futuro para este joven actor. El nuevo Batman es sin duda una elección interesante y solo queda esperar el cómo este inusual actor se hace de la pantalla y del corazón de muchas mujeres. A nosotros, Estilócratas, nos queda aprender de él, pues no se necesita un cuerpo de Sansón y rostro de Adonis para conquistar a las mujeres. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y los esperamos en el siguiente video Estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.